Que se llene la pista, que se llene la pista Mira que bonito baila la banda, eh Que bonito se ve Ahora suéltala Ándale No que no, bebé, no que no Suéltala con sabor, eh Ándale Hoy nos acompaña Foto de Ángel TV Ándale Y qué cosa ¿Cómo se llama? Mi compadre Rosy Y su niña La Lesbis Mira como dice buena Viene para la familia Cabrera El sonido vagabundo ¿Cómo la mueve con las luces del Pompis? Casa llena Sonido místico Ándale Así de bonita es la vida Mira como dice La cumbia que Toda la chensimanía En el cielo estrellas En la tierra mujeres bellas Itzel eres una de ellas Eso lo dice Tony Para Tony Gichel Ahí viene la cumbia buena Otra vez Suéltala Esta noche A pisar con las canas Festejando nueve años Del sonido místico ¿Y qué cosa? Ándale La cumbia La cumbia que Para La bonita el bogue Es la cumbia 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 Échale sabores Esta noche Toda la chensimanía Toda la banda presente hoy Hoy nos acompaña Toda la gente del sonido Calirrumba San Pablito Xochimihuacán Tierra Fantasma Mejor conocido como El Cali Broncas Al ser de Nesa Sabón ¿Cómo se llama? Vuelve con la cumbia Es la cumbia buena Vuelve con la cumbia Es la cumbia buena Se llama la cumbia buena Vuelve con la cumbia 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 ¡El último cachito de la cumbia buena! 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 ¡El último cachito de la cumbia! ¡El último cachito de la cumbia buena! ¡El último cachito de la cumbia buena! Gracias.